Donde andaran mis ojos que quiero y quiero con toda mi alma ¿Quién estará gozando de sus caricias y sus miradas? Ojos de engaña, veinte, de engaña, veinte, tiene mi amor Pero son tan bonitos que si me miran me dan dolor Ya le di vuelta al mundo para encontrarlos y no he podido Mis ojos que en dones se me han perdido, se me han perdido Nube que vas pasando, toma esta carta y llévala luego Pa' que la lean sus ojos y vuelva pronto, si no me muero Ya le di vuelta al mundo para encontrarlos y no he podido Mis ojos que en dones se me han perdido, se me han perdido Las obras que en dones se me han perdido, se me han perdido, se me han perdido Gracias por ver el video.